Por fin llegó el día, hoy te voy a contar cuándo vienen los extraterrestres. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Dario Fernández con un nuevo video para mis dioses astronautas. Esta semana vamos a tener este video y en las subsiguientes semanas voy a comenzar a cambiar un poquito la cuestión. Voy a empezar a hablar de OVNIS en el nuevo espacio que se llama Hablemos de OVNIS. En ese nuevo espacio voy a empezar a contar algunos episodios OVNI de la historia, casos clásicos, casos poco conocidos también. Pero hoy, hoy por fin te voy a decir, en este espacio que ya conocés que es mis dioses astronautas, es por qué sostengo yo que van a venir los extraterrestres y qué hecho tiene que pasar para que esto ocurra. Así que aquí vamos con el video. Ya te vengo diciendo hace rato, vengo prometiendo hace rato que iba a hablar sobre este tema, porque si nos ponemos a recordar allá por el 2019, antes de esa bendita pandemia que lo cambió todo, decían que el 20 de julio, iban a venir los extraterrestres. Iban a venir saludando, con la facción en alto, bueno. Y después estaban los, la otra facción que decía que los extraterrestres iban a venir, pero no en son de paz. Siempre la paranoia del orden del día. La cuestión es que nosotros hemos visto varias películas ya donde los extraterrestres vienen a ayudarnos, donde los extraterrestres vienen a investigarnos, y otras como Mars Attack, donde los extraterrestres vienen a conquistarnos, a atacarnos, a alimentarse de nosotros. Hay cientos de temáticas de películas donde vos ves que los extraterrestres o vienen en son de paz o vienen en son de guerra. La cuestión es que yo en esa época decía directamente, estamos hablando más o menos de abril de 2019, yo decía que los extraterrestres no iban a venir el 20 de julio. No solamente eso, sino que decía que todas las fechas posteriores, incluso una que dice que creo que ahora el 23 de marzo, no sé cuándo vas a ver este video, pero hay un gran revuelo en Facebook y otras redes sociales diciendo que el 23 de marzo del 2023, qué casualidad, 20-03-23, vienen los extraterrestres. Porque supuestamente, además de todo, un viajero del futuro vino y dijo, che, mire que el 23 de marzo del 2023, vienen los extraterrestres a hacernos sus esclavos. No va a pasar, no va a pasar. Yo estoy grabando este video el 15 del 3, es decir, 8 días antes de eso que, según todos, va a pasar, pero que según yo, no va a pasar. Y ahora voy a explicarte por qué. Voy a tratar de ser lo más resumido, lo más rápido posible, porque no quiero videos largos. Ustedes ya saben que a mí los videos largos no me gustan. Entonces voy a tratar de resumirlo y te voy a dejar un enlace para que leas más en detalle todo esto que voy a decir ahora. Este enlace que te voy a dejar es lo que yo escribí en abril del 2019 y que publiqué en uno de mis blogs, que te voy a dejar el enlace en la descripción para que leas un poquitito más detallado, lo que ahora voy a contar bastante resumido. De movida hay que entender que esto que estoy planeando decirte hoy no es algo que lo haya pensado así nomás. Es una historia bastante larga, de hecho a mí me llevó como 4 o 5 años terminar de cerrar el concepto, pero esta historia tiene bastante más de 70 años. Y vamos a empezar por contarte quiénes son los actores de esta historia y de paso ver cuál era el papel que desempeñaban cada uno de ellos. El primer personaje es Andrija Pujaric. Vos decís, ¿quién es Andrija Pujaric? Bueno, yo ya te estoy mostrando fotos de él y contándote un poco. Andrija Pujaric era un médico investigador paranormal y físico. Como investigador de lo paranormal dirigió experimentos tales como la telepatía en Caja de Faraday y otras investigaciones parapsicológicas junto a Uri Geller y al brasileño Arigo. Fue autor de una gran cantidad de libros, ensayos parapsicológicos y muchísimas patentes y dio infinidad de conferencias alrededor de uno. En los 50 dirigió sesiones de espiritismo para comunicarse con la Eneada o, como se lo suele conocer, el Consejo de los Nueves. Que es un grupo intergaláctico secreto que dictaba el rumbo del universo y la humanidad. Este consejo estaría formado por nueve dioses creadores al mando del dios creador de todo, Atum. Luego voy a volver con Atum. Si nos ponemos a pensar, existen Eneadas en muchas religiones del mundo. Tengo, mientras estoy hablando voy a ir poniendo imágenes porque quiero que se entienda que el Consejo de los Nueve quiero que se entienda que el Consejo de los Nueve no es algo que yo haya creado, ni siquiera que Pujarich haya creado. En muchas religiones van a ver que hay consejos de nueve dioses al mando de un dios. Pueden ser nueve en total o pueden ser nueve al mando de uno más. Entre nueve y diez dioses, pero generalmente son nueve dioses. Esas imágenes las están viendo en este momento mientras yo estoy hablando. Como decía, muchas de estas culturas tienen en su mitología las nueve dioses o Eneadas. Desde los hindúes, egipcios y griegos. Que los griegos además de los nueve dioses tienen las nueve musas. Una especie de nueve diosas. Los almencas tenían nueve, los nórdicos tenían nueve. ¿Por qué todos estos consejos tienen nueve? Seamos honestos, te voy a adelantar algo. Para mí es un solo consejo de nueve, formado por extraterrestres de varios planetas diferentes que se encargan de fijarse quién está listo para formar parte del consejo. El consejo para mí tiene más de nueve extraterrestres, más de nueve planetas. Pero ¿qué pasa? El consejo tiene que ser dirigido y la cantidad de dioses que dirigen este consejo es de nueve. Cuando recién arrancaron con todas sus investigaciones, Pujarich y los suyos comenzaron a comunicarse supuestamente con estos nueve dioses o estos nueve extraterrestres y Andrija y su élite secreta lograron comunicarse con este consejo. De hecho, la sociedad secreta de Andrija se llamaba Lab9, o sea, Laboratorio 9 y era la heredera de la fundación de la Mesa Redonda, como la había llamado Pujarich en 1948. No se olviden que de entrada dije, estaba hablando de más de setenta años de historia. Esta sociedad se dedicaba al estudio de lo paranormal a través de un medium indio llamado Vinod y lograron contactarse con el consejo de los nueve o simplemente los nueve, como comenzaron a llamarlo. Cuando Vinod volvió a la India, Pujarich tuvo que buscar a alguien para seguir con sus experimentos y este medium elegido es nada más y nada menos que Uri Geller, a quien los nueve habían dotado de sus poderes, según lo que se decía. Geller a su vez decidió no trabajar más junto a Pujarich, el culo que fue en el momento en que la fama de Pujarich comenzaba a aflorar y Pujarich decidió seguir con sus investigaciones, pero con otros mediums no tan conocidos como Uri Geller. En estas reuniones, realizadas en la casa de Pujarich, además de la elite formada por él, asistían políticos, catedráticos, artistas, y en medio de ellos se encontraba un tal Gene Roddenberry, que luego sería el creador de la conocida serie Star Trek. Si bien Roddenberry era un escéptico en cuanto a los OVNIs y extraterrestres, pero creyente acerca de la telepatía, los fenómenos paranormales, la credividencia, creía más en el poder de la metric en la llegada de los extraterrestres. Roddenberry había caído en las sesiones de Pujarich a través de un sirio inglés llamado John Whitmore, que era asistente a las sesiones y obviamente era uno de los que pagaban para poder estar en esas sesiones. Se invitó a Roddenberry. Hasta aquí vamos empezando a entender cómo viene la mano con todas estas sesiones y cosas allá por los años 50. Un dato no menor que tengo que ampliar es que Roddenberry tomaba notas, llenó cantidad de cuadernos con todas las notas, con toda la información que venía bajando de los 9. Y mucha de esa información decidió ponerla en un proyecto en el que ya estaba trabajando, que con el tiempo se llamó Star Trek. Para quienes no conocen Star Trek o Viaja a las Estrellas, el concepto general de la serie es simple, es una nave interestelar, el USS Enterprise, perteneciente a la Federación Unida de Planetas, al mando del Capitán James Kirk y su tripulación. La misión principal de la nave es sencilla, buscar mundos tecnológicamente avanzados para invitarlos a unirse a la Federación. La trama de esta serie comienza en el año 2063, año en que se efectúa lo que se conoce como el primer contacto. A lo que ya voy a volver más adelante. La trama comienza supuestamente en el año 2063, donde los humanos de la Tierra se encuentran con los vulcanos, que son una raza extraterrestre representante de la Federación de Planetas. Después de este primer contacto, la Tierra pasa por un momento glorioso, con un crecimiento social, económico y tecnológico constante, convirtiéndose en una especie de paraíso. La Tierra, estamos hablando de la Tierra. Esto hizo que la Tierra se convirtiera en la sede de la Federación, con sede en París, Francia. La Academia de la Flota Estelar se encuentra en San Francisco, California. La serie siempre está planteando soluciones bastante simplistas a ciertos problemas de los que se hablaba en aquella época. Viajes en el tiempo, viajes a la velocidad de la luz, teletransportación, comunicación inalámbrica, y un montón de otras cosas. Y ahora voy a dar una serie de aciertos, así como lo escuchan, una serie de aciertos que tuvo la serie, al mostrarnos cierto avance tecnológico. Esto lo tengo que leer porque no lo recuerdo bien. El teléfono móvil, la computadora personal, una laptop o una tablet, incluso. El escáner médico, el doctor de la tripulación con un aparatito escaneaba para ver qué es lo que podía llegar a encontrar en las personas. El GPS, porque la serie tenía un transportador que localizaba a los navegantes de la nave, de la Enterprise, cuando estaban en algún planeta. Y eso es, lisa y llanamente, el GPS. Las pantallas gigantes, propiamente dichas, también es algo de lo que hablaba la serie. Hoy tenemos televisores plasma, tenemos smarts de diferentes tamaños, hasta gigantescos. Y estos, que acabo de nombrar, son solo algunos de todos los adelantos tecnológicos que hoy nosotros estamos viviendo, que hoy los estamos viviendo. Y la serie es de los años 60. La serie comenzó en los años 60. No olviden esto. Muchos de estos, muchos de estos avances tecnológicos que estamos viendo, que vemos en la serie, nosotros los estamos teniendo hacia alrededor de entre 20 y 25 años. Y la serie tiene 60. Entonces, creo que ver esto demuestra que la serie está teniendo mucho avance tecnológico que en su momento ni siquiera en su momento se vio en la realidad. Lo estamos viendo nosotros ahora, después de 50 o 60 años. Y acá llego a la parte que para mí es la parte más importante de todo, que es lo del primer contacto. 30 años después del comienzo de la serie original, se proyecta en el cine la película llamada Star Trek Primer Contacto, protagonizada por Patrick Stewart y un excelente elenco. Está basado en lo que en las series es la serie Nueva Generación. Mi favorita sobre la serie original, quiero aclarar esto. El Capitán Patrick Stewart pero que en la serie se llama Jean-Luc Picard y su nueva tripulación. La nave y estos tripulantes se tienen que enfrentar a los Borg que es una una raza una raza muy belicosa pero bueno. La cuestión es que se dan cuenta que una de estas naves de los Borg que están ellos persiguiendo lo cuento muy cortito. Hace un salto en el tiempo. Entonces hacen las investigaciones necesarias y hacen que el Enterprise viaje del 2373 al 2063. Recuerden que dije que la serie habla de la del primer que el primer contacto fue en 2063. Es decir, que ellos tienen que volver al momento del primer contacto. Se suscita toda la serie, se salva ese primer contacto y la Tierra es invitada a participar en la Federación de Planetas. Esa es básicamente la historia de la serie. Si bien no fue Jim Roddenberry quien escribió el guión de esta película, está basado en los escritos de Jim Roddenberry de la época en que estaba yendo a las reuniones de Bukharic. Y acá viene a lo que yo voy. En la película la manera en que los vulcanos que son la primera civilización que habla con los habitantes de la Tierra decide que es el momento porque una persona inventa en ese momento y prueba con éxito la velocidad WART acá en la Tierra estamos hablando. Y aquí viene la cuestión. Los vulcanos al ver que ya se había creado aquí en la Tierra la velocidad WART se había descubierto digamos deciden que es el momento de que la Tierra ingrese a la Federación de Planetas y justamente ahora muy cortito voy a contar la historia completa para que se entienda a lo que yo me estoy refiriendo. En los 50 Jim Roddenberry participa en las reuniones de la Blight donde toma infinidad de notas acerca de las charlas con el Consejo de los Nueve. Estos nueve entienden que en ese momento la Tierra no pertenece a la Confederación de Planetas que es como se llama como llaman los nueve a lo que ellos están dirigiendo. Una Confederación de Planetas. Roddenberry tomó otro nombre de esas reuniones. Roddenberry lo que quiere hacer en realidad es poner en una serie poner bajo la etiqueta de ficción algo que realmente está pasando ya en los años 50. Básicamente a lo que apunto como para cerrar un poquito el tema es que según mi teoría pero según lo que dice Jim Roddenberry y según lo que dicen algunos otros científicos es muy probable que el día que la Tierra encuentre descubra la velocidad warp o algún tipo de super velocidad y que se lleve a cabo y que sea efectiva y que podamos viajar cientos de miles de kilómetros en un entonces en ese momento la Federación de Planetas va a mandar un representante o varios representantes o una gigantesca nave de representantes a hacerse público a explicar lo que estoy diciendo ahora explicar que gracias a la velocidad warp ustedes pueden integrar la Federación Galáctica porque nosotros sabemos que ustedes pueden van a poder empezar a viajar por el universo de manera rápida veloz eficiente y con un escaso gasto de combustible porque eso es otra cosa los combustibles actuales los combustibles como los combustibles fósiles básicamente que estamos usando en este momento son ineficientes para la velocidad cuando consigamos un buen combustible vamos a poder realmente crear la velocidad warp vamos a formar parte de la federación de planetas recién ahí vamos a ser invitados a formar parte de esta federación y vamos a ver a los extraterrestres de una manera bastante diferente si no me creen no importa porque de última esto es solo algo que tengo en mi cabeza hace no menos de 6 o 7 años y si se los estoy contando es porque cada día creo más en esto cada día estoy más seguro que cuando podamos volar por el hiperespacio como se dice en otras series más cerca vamos a estar de ese encuentro con nuestros queridos extraterrestres con mis dioses astronautas y por eso es que está en este espacio y no lo estoy tirando como un video así en el aire porque no me parece me parece que es parte de la teoría de los antiguos astronautas nosotros necesitamos crear la velocidad warp o poder volar por el hiperespacio para que recién ahí ellos entiendan que nosotros estamos listos para pertenecer a su federación quien dice que sea como dice Jim Roddenberry y terminemos dirigiendo la federación y terminemos teniendo una sede en París en la descripción les dejo el artículo completo para que lo lean no es un artículo largo lo van a leer menos de 10 minutos tardé yo más en contar lo que ustedes en leerlo se los puedo asegurar ahí hay mucha más información vayan y por favor comenten comenten aquí en el video comenten en el artículo porque eso también ayuda a crecer ese blog es un blog que tengo hace ya algún tiempo y me gustaría verlo verlo crecer y multiplicarse y que ustedes comenten y que lo revisen ni que chumé en otros artículos porque hay muchísima cantidad de artículos en ese blog que lo estoy haciendo con muchas ganas con mucho cariño así que solo espero eso comenten en este video comenten en el blog suscríbanse denle a la campanita que a eso para ustedes como digo siempre es apenas mover un dedito y para nosotros es muchísimo muchísimo más este canal tiene 1500 y pico de suscriptores estamos eternamente agradecidos pero queremos crecer más queremos ser más queremos que la comunidad fenómena crezca y se haga gigantesca y todo va a ser gracias a ustedes hasta aquí llego con este video lo he dado todo estoy transpirando pero lo estoy dando todo y nada más chau chau